Robert Bigelow, fundador y propietario de Bigelow Aerospace, y de la cadena de hoteles, Budget Suites of America, ha gastado millones de dólares para resolver dos misterios. Si hay más vida inteligente en el universo. Y si la conciencia humana continúa después de la muerte física. Cuando tenía 12 o 13 años, me comprometí conmigo mismo, a involucrarme realmente en algo que tuviera que ver con el espacio, y algo que ver con los ovnis. Si alguna vez tenía el dinero para hacerlo, dijo en una entrevista, al diario The New York Times. Robert, se interesó aún más en el más allá, tras experimentar varias pérdidas de seres queridos. Incluyendo el suicidio de su hijo, Rod Lee, en 1992, y de su nieto, en 2011. Por, lo que en enero del 2021, Bigelow lanzaría un reto a los científicos del mundo. Si alguien podía comprobar, por medio de un ensayo científico, la existencia de la vida después de la muerte, con pruebas contundentes, más allá de una duda razonable. Sería creedora medio millón de dólares. Mientras que el segundo lugar, recibiría 300.000. Y el tercer lugar 150.000. Pero, ante la gran respuesta de parte de los investigadores, se abrieron dos categorías más. La de finalista su cuarto lugar, para 11 investigaciones, con un premio de 50.000 dólares para cada uno. Y la de mención honorífica, con 15 premios de 20.000 dólares. Y tras varios meses, el primer lugar, lo ganaría. Jeffrey Mitlov. Con su ensayo, más allá del cerebro, la supervivencia de la conciencia humana, después de la muerte corporal permanente. El segundo puesto fue para, Pimban Lomel. Por su estudio llamado, La continuidad de la conciencia, un concepto basado en investigaciones científicas, sobre experiencias cercanas a la muerte durante un paro cardíaco. Y el tercer lugar fue para, Leo Rigby, y su ensayo, El fantasma en la máquina del tiempo. La categoría de cuarto lugar, estaba lleno de investigaciones de tan alta calidad, que cualquiera de ellas, podría haber quedado en los tres primeros lugares, mencionó el Instituto Viguelo. Y es justo en esta categoría, donde hallamos el ensayo de los investigadores brasileños. Alexandre Carol y Rocha. Rafael Cáser. Y Marina Weyler. Titulado. La medium nida como mejor evidencia del más allá, Francisco Cándido Javier, un cuervo blanco. Haciendo referencia, al famoso dicho del cuervo blanco. Del profesor William Yates. El cual refería, que para que algo fuera cierto, solo se necesitaba un solo caso real. En este caso, aunque hubiera un solo medium verdadero en todo el mundo, se comprobaría la mediumnidad. Ana Elizabeth Diniz, del sitio web, otempo.com, entrevistó a los autores de este trabajo, y aquí, te compartimos lo más importante que dijeron. El trabajo de Chico, proporciona información objetivamente verificable, que puede usarse para investigar, si la comunicación con el difunto es genuina. Declararon los investigadores. Este equipo de científicos, estudió todas las posibles explicaciones e hipótesis. Como el fraude. El fraude inconsciente, la super PSI, y la sobrevivencia de la mente. Con este respaldo de validación, concluimos el ensayo. Afirmando que la obra de Javier. Es la mejor evidencia de la vida después de la muerte. Los investigadores escogieron a Chico Javier, porque su obra es rica en evidencias, y da poco margen a otras explicaciones, de cómo obtuvo la información. Dividieron sus obras en tres grandes grupos. El primero, incluía los libros atribuidos a personas conocidas, como Emmanuel y André Luis. El segundo, eran los libros de escritores bien identificados. Con obras publicadas en vida. Como el autor Humberto de Campos, y decenas de otros escritores. Y el tercero, eran las cartas familiares, atribuidas a personas bien identificadas, pero con ningún trabajo publicado en vida. Los libros clasificados en el primer grupo, contienen una enorme cantidad de información histórica, biológica, filosófica, entre otras. Los libros clasificados en el segundo grupo, recapitulan increíblemente los temas, y el estilo literario de los autores en vida. Y las cartas del tercer grupo, en cambio, contienen información privada, como nombres, apellidos, apodos, nombres de calles, descripciones de casas, descripciones del momento de la muerte, entre otros. A menudo, esta información solo la conocía la persona fallecida, explica la neurocientífica Marina Wehler. Y continúa, aunque la demanda intelectual difería enormemente entre los grupos, Chico producía un soneto, un libro con información histórica o biológica, o una carta a un familiar. Exactamente de la misma manera, y con la misma rapidez. Todo lo que necesitaba, era un poco de concentración, lápiz y papel. Chico Javier, escribió cerca de 500 libros. Y casi 10.000 cartas conseladoras. Y nunca lucró con las ganancias de los libros. Donó todo el dinero. Alegando que no eran de su autoria, y que él era solo un instrumento. Con antecedentes culturales limitados. ¿Podría el medio, defraudar estilos literarios tan diversos? Como Antonio Nobre, Castro Alves, y Olavo Vilac. Es muy poco probable. Debió leer parte de los textos de algunos de estos autores, no me refiero solo a los tres nombres citados, porque le interesaba la literatura. Pero, el acceso a libros y revistas literarias, era para él muy limitado. Y tenía poco tiempo libre para estudiar. Comenta Alexandre Carol y Rocha. Además, no basta conocer muy bien la obra de un autor, para poder producir una buena imitación. Necesitaría desarrollar habilidades que son raras incluso, entre los escritores profesionales. Finalmente, la forma en que escribió los textos, no se parece al pastiche meditado. Enfatiza Caroli. Para producir los libros de estos escritores. Chico tendría que tener un profundo conocimiento, de la literatura de muchos autores, a los que atribuía textos, y talento, para escribir una gran variedad de poemas, cuentos y crónicas. ¿Cómo explicar la asombrosa capacidad mediúnica de Chico Javier? Creo que no hay una explicación satisfactoria para el fenómeno. He escuchado algunas hipótesis, pero ninguna, que haya sido investigada en detalle, para señalar cuál es el mecanismo real detrás del fenómeno. Y vale la pena recordar, que no saber explicar cómo sucede algo, no es un problema. Es normal descubrir fenómenos, y sólo después encontrarles explicaciones. Está por ejemplo, el caso de los rayos X, descubiertos a finales del siglo XIX, y sólo mejor comprendidos en las primeras décadas del siglo XX. Comenta Rafael Caser. Y resalta, que es importante recordar, que la opinión personal, no hace posible o imposible un fenómeno. Esta es una confusión muy común, algunas personas, incluidos científicos e investigadores, piensan que la psicografía es imposible. Y por lo tanto, creen que todos los medios psicográficos, son impostores, o personas con algún trastorno mental. Por otro lado, pensar que las psicografías son reales, tampoco las convierten reales. Para el neurocientífico, no saber cómo funciona algo, o no creer que algo existe, no lo hace imposible. Tenemos que tener cuidado de no aceptar todo lo que vemos por ahí. El hecho de que alguien diga que psicografía, no significa que realmente psicografíe. No podemos olvidar, que las personas malintencionadas, existen en todas partes, incluso en la ciencia. Basta con mirar, lo que sucedió durante la pandemia. En la descripción del vídeo, te dejamos el enlace de esta entrevista, al igual que el enlace a todos los estudios ganadores, de la competencia del Instituto Videolog, donde puedes bajarlos gratis en PDF. Para cuando alguien te diga, que no hay pruebas científicas de la vida después de la muerte, puedas corregirlos. Para cuando alguien te diga, que no hay pruebas científicas de la vida después de la muerte,